Yo, soy, el Jesucristo de Marvel. ¿Estás seguro de eso? Bueno, pues ya llegó finalmente. Masacre ha sacado su tercera parte, pero esta vez bajo el paraguas del MCU. Y no ha podido llegar en mejor momento, porque el MCU está hecho un desastre. ¿Puede Wade Wilson salvar esta situación? Pues antes de empezar a contestar esta pregunta, hablemos de Deadpool 2. Bueno, analicé la primera en su momento, pero no llegué a hacerle un vídeo a la segunda. Tranquilos, seré breve. Ah, de acuerdo. Mirad, YouTube tiene capítulos, por lo que podéis saltar ahora a la parte que más os interese. Pero, ¿sabes esto? Cada vez que alguien se salta a una parte de este vídeo, un gatete comete automorición. Quedará en vuestras conciencias. Vale, ahora que los cagaprisas se han ido, comentemos en un momento Deadpool 2. La película comenzaba con Wade Wilson intentando la suicidación, después de que unos matones rusos atacaran su casa y acabaran con su novia Vanessa, como venganza por un ataque previo del masacre. Totalmente deprimido por no poder reunirse con su amor perdido, Wade es aceptado como nuevo miembro de los X-Men. ¿Qué podría salir mal de esa decisión? En su primera misión, Masacre conoce a un niño mutante triple XL llamado Rusty. Y llega a la determinación que su objetivo en la vida es llevar a este chaval por el buen camino. Y se debe dar prisa, porque tras el chaval va Cable, un soldado del futuro que quiere liquidarlo, porque cuando se haga mayor, Rusty calcinará a su familia. A la de Cable me refiero. La primera vez que vi Deadpool 2 no me convenció mucho. Quizás se debiera a que la película le cuesta arrancar un poco o a que Cable, que es lo que más puede interesar de este film, no empieza a ser relevante hasta la mitad del metraje. Sin embargo, cuando llega el momento en que Masacre reúne su equipo de X-Force, la película remonta y se mantiene alto hasta el final. Bueno, hablamos de equipo, pero realmente son Masacre y Dominó. El resto del grupo tiene un desenlace un tanto... tragicómico. Menos mal que los miembros de X-Force que caen en acto de servicio no eran los más queridos. Gis Confusion, que no sé si alguien se acordará de él. Sidegast, que parecía en el primer número de la colección de X-Force antes de que la renombrasen como Extatix. Y luego viene Estrella Rota, que su mayor logro es... aparecer en esta película. Aún así, creo que el tratamiento poco ceremonioso que le dieron a estos personajes probablemente molestará a más de uno. Tengo que mencionar que esta película, como todas las buenas y malas películas del universo Fox, sufre de un severo caso de continuitis aguda, es decir, que se pasa nuevamente la continuidad por el arco del triunfo. Por ejemplo, en una escena muy divertida, Wade se burla de que en la Mansión X únicamente parecen estar Colosso, Cabeza Negasónica y Yukio, la novia de esta última. En ese momento aparecen parte de los protagonistas de X-Men Apocalipsis saliendo de escena de manera discreta. Todo muy gracioso, salvo por el hecho de que estas son las versiones de los personajes en los años 80, y la historia de Deadpool 2 se supone que tiene lugar en la continuidad normal de la saga, es decir, en su actualidad. Luego está el tema de Juggernaut, ¿cómo es que de repente es el de los cómics, incluido lo de ser hermanastro de Xavier? ¿Mini Jones no estaba disponible? Aunque no quiero echarle mucha mierda encima porque le dedican un tema musical bastante cachondo. Al final la película trata todo esto como una gran broma que no te puedes tomar en serio. Como ocurre con el final, después del heroico sacrificio de Wade para salvarle la vida a Rusty, Cable viaja atrás en el tiempo para evitar que Masacre muera. Adiós al sacrificio heroico. Luego Wade se hace con la pulsera del tiempo y empieza a liarla, primero evitando la muerte de Vanessa y… Espera, para un momento, para y un momento. Si Vanessa no muere, entonces nada de lo que ocurre en la película sucedería. Wade no conocería a los miembros de X-Force y probablemente tampoco a Cable, por lo que nunca llegaría a conseguir el dispositivo para viajar en el tiempo. ¿Por eso que Cable y Domino no aparecen en Deadpool y Lobezno? Ups. Bueno, creo que debería empezar con el motivo de que nos hayamos reunido hoy en este vídeo, hermanos y hermanas. Pero era necesario mencionar esto ya que cuando empecemos con Deadpool y Lobezno, volveremos a tratarlo. Basta decir que Deadpool 2 muchas veces está más cerca de una película de parodias como Aterriza Como Puedas. Al final usan un poco como excusa el hecho de que es una comedia para pasarse temas de coherencia por el forro. No obstante, la película resulta entretenida, el personaje tiene su propio arco y las nuevas incorporaciones como Cable, Domino o Peter el Bigotón añaden más carisma a un elenco que ya lo tenía. Yo le daría un… Me gusta. Pues vale, ya podemos empezar con el evento principal. Debido a los viajecitos por el tiempo de Wade Wilson, Vanessa vuelve a la vida y no quiere verse involucrada en más ataques después de lo ocurrido en las dos primeras películas. Wade rompe con Vanessa y cuelga el traje para dedicarse a vender coches y dejar atrás su vida de mercenario o cazas. Pero esta vida vuelve a perseguirle el día de su cumpleaños cuando agentes de la VT de la serie de Loki se presentan sin avisar en su casa y se lo llevan a una entrevista de trabajo. Al parecer a la VT le interesa rescatar a Masacre para su plantilla, pero no tanto su antiguo universo. Cada universo parece tener un ser significativo que mantiene la integridad del mismo. Cuando ese ente muere, su universo muere un tiempo después. En el universo de Masacre, el ser significativo era Lobetno. Y al sacrificarse al final de la película de Logan, ha iniciado el proceso de autodestrucción. Un universo muere por dentro cuando se va el principal consumidor de tigretones. Pero este proceso no es lo bastante rápido para el señor Paradox, el capitoste de la VT que quiere reclutar a Masacre. Paradox quiere hacerle al universo de Wade la escena final de alguien voló sobre el nido del cuco y eutanasiarlo en tres días. Masacre decide entonces encontrar otro Logan para que se convierta en el nuevo ser significativo de su universo. Y un montaje después, encuentra a un Lobetno fracasado que da el perfil. A Paradox esto no le vale y sigue empeñado en destruir el universo de Masacre. Así que Wade Wilson y el Logan Loser se embarcan en una aventura para salvar el universo de los mutantes de Fox. Frente a ellos, un chupatintas de la VT y la hermana gemela de Charles Xavier de un universo paralelos. Calvo, otro malosa, siempre es lo mismo. Tras esta larga introducción llega el momento de contestar la pregunta. ¿Cuál es la opinión que tengo de Deadpool y Lobetno? Pues absolutamente positiva, aunque le pondría algunos peros. Lo primero de todo, temía que tuviera las mismas dificultades para arrancar que Deadpool 2. Pero no es así. Entra como un tiro. Empieza como las dos anteriores y media res con una pequeña secuencia de acción introductoria. Luego vuelve atrás para contarnos cómo se ha llegado al momento actual. Pero en poco tiempo se lo despachan y lo que queda de película son las aventurillas de Masacre y Lobetno dentro del paraguas del MCU. ¿O no? Realmente esta película es una secuela de las aventuras de Wade Wilson. Sí, utilizan todo el tema de la VT como excusa, pero con alguna excepción, muchas de las referencias que usan en esta película podrían haber aparecido en las dos anteriores. El universo 616 que ha sido establecido como el del MCU apenas aparece en esta película. Principalmente usa el universo de Masacre de manera desigual. ¿Qué quiero decir de manera desigual? Pues que por ejemplo, Coloso y las dos chicas de la escuela de Xavier prácticamente son cameos. Comadreja ha hecho un 404, aunque se debe más a problemas con el actor que lo interpretaba. El conductor de taxis Dopinder simplemente pasa por ahí. Domino y Cable, pues, se encuentran también desaparecidos por completo. Lo mismo que Rusty, el chaval mutante de Deadpool 2, y Estrella Rota... Un momento, espera un puto momento. ¿También le ha salvado la vida a Estrella Rota? ¿Cómo? Bueno, esto lo comentaremos más adelante. El caso es que los secundarios de las dos películas anteriores de Deadpool son el motor de la historia, pero salvo Vanessa y Peter, el resto aparece en prácticamente dos escenas. Al final es una buddy movie como límite 48 horas o arma letal, pero con este par de dos. Se aproxima a lo que eran las películas por defecto del MCU antes de Endgame, pero con tacos y violencia. Hasta cierto punto entiendo que Cable no aparezca, porque al final haría el mismo papel que Logan. Ser el tipo duro y serio, pero eso sí, sin garras ni tigretones. La verdad es que Ryan Reynolds y Hugh Jackman forman un buen dúo, y por fin tenemos la oportunidad de ver a Logan repartiendo estopa con su traje de licra amarillo clásico. Parece que Bryan Singer no tenía razón después de todo. Aunque parezca mentira, Deadpool y lo vendo no es un homenaje a las películas de X-Men de Fox. Eso ya lo hizo días del futuro pasado. Realmente es un homenaje a las películas de Marvel anteriores al MCU. Hay algunas referencias que han aparecido en tráilers y similares, pero eso es la punta del iceberg. Hay unos cameos totalmente locos en esta película, que a estas alturas todo el mundo conocerá. Por si acaso, lo reservo para la sección de spoilers. En cierto sentido, Deadpool y lo vendo es como Spiderman sin camino a casa, un festival muy disfrutable de referencias, cameos y nostalgia. Y el resultado de la suma es... Una paja. También tiene una sana dosis de pullas y bromas a costa de Disney. Mi favorita es cuando Deadpool le dice a lo vendo, bienvenido al MCU, no llegas en su mejor momento. ¡Eso! Aparte de la violencia y las palabrotas, sorprende mucho en esta película la cantidad de críticas veladas y no tan veladas al departamento de Kevin Feige. No temáis que el humor grueso y las bromas sexuales no faltan en esta entrega. O temedlas, qué sé yo. La única limitación que tiene esta película respecto a las demás de Deadpool es en el tema de desnudos y el consumo de drogas. De esto último hace una broma en la película y todo. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues realmente lo peor de esta película es la historia. A ver, ninguna de las películas de masacre destaca precisamente por su historia. Y esto además enlaza con el tema de la coherencia y la continuidad que hablaba antes. Realmente las cosas pasan un poco porque sí en esta película, más incluso que en las películas anteriores. Por ejemplo, parte de la acción tiene lugar en el vacío, esa especie de purgatorio raro que aparecía en la serie de Loki. Ahora resulta que está gobernada por la calva malvada de Cassandra Nova, cuando el Loki ni se la mencionaba. Por lo menos hasta donde yo recuerdo. Mencionan durante la película que una variante de Doctor Strange acaba ahí y podría haber escapado con su anillo a mágico, pero por algún motivo no lo hace y el anillo se queda ahí. ¿Cómo Estrella Rota sigue vivo cuando en Deadpool 2 no muestran ni siquiera intento por parte de Masacre de resucitarlo? ¿Cómo es que personajes importantes del anterior como Rusty y Dominó no aparecen por ningún lado ni son siquiera mencionados? ¿Cómo se conjuga que esta historia tenga lugar después de Logan, que es un futuro cercano y un poco hecho mierda, en el que casi todos X-Men han muerto, con tener a Colosso y las dos chicas tranquilamente en la fiesta de cumpleaños de Wade? O sea, ¿vosotros lo entendéis? Ya es la marca de la casa de Marvel Fox y de Deadpool. ¿Continuidad? ¿Qué es eso? También es el problema que tenía Spiderman sin camino a casa, que si te pones a examinar la historia, pues tampoco tiene mucho sentido. La diferencia es que en Deadpool Loved no lo disimulan más porque, en el fondo, es una comedia muy tonta. Otra pega que le veo a esta película es más una apreciación por mi parte y es si Disney aprenderá la lección que Deadpool y Loved no les ha enseñado. Ahora mismo la película ha superado la barrera de 2.000 millones de dólares de recaudación, lo que venían a hacer las películas del MCU antes de Endgame. Curiosamente, la única otra película que lo ha conseguido después de la fase 3 ha sido Spiderman sin camino a casa. ¿Qué tienen ambas en común? Aparte del hecho de que han sido realizadas principalmente por personal externo del grupo de Kevin Feige, lo que tienen en común es la nostalgia. Ambas películas son un festival de cameos y de referencias a distintas películas. Spiderman homenajeaba las películas de Sony del arácnido y Deadpool homenajea el cine de superhéroes Marvel previo al MCU, salvo la parte de Sony. De ahí pueden sacar la conclusión de que lo que necesitan para sus próximas películas es más nostalgia y ser más macarras. A James Gunn le ha funcionado, tanto en Marvel como en DC. Lo que debería aprender Marvel con esta película es que quizás sea hora de dejar de usar la misma fórmula, la misma maquinaria e intentar cosas nuevas. Por ejemplo, dar un poquito más de libertad creativa a los directores. Una vez más, con James Gunn funcionó bien. Porque el enfoque de estudio que han estado usando hasta ahora está claro que únicamente funciona si vas a seguir un arco argumental conjunto y ahora mismo ya no están por la labor. Ahora debería venir la parte de spoilers, pero realmente la historia no tiene demasiadas sorpresas. Lo más interesante son las referencias, que creo que ya todos conoceréis a estas alturas. Estas son, sin duda, mis favoritas. La escena inicial con Deadpool usando el esqueleto de Logan como arma. Una no muy sutil e indirecta de cómo a los estudios les gusta resucitar personajes y franquicias para seguir exprimiéndolos. Las variantes de Logan que se encuentra a masacre. Los cuatro superhéroes de las tierras fronterizas. Jennifer Garner repitiendo su papel de Electra de las películas de Daredevil y el spin-off de Electra. Wesley Snipes volviendo a hacer The Blade después de 20 años. Daphne Keeney repitiendo su papel de X-23 en Logan. Pero sobre todo, Channing Tatum haciendo el papel de Gámbito de la película que nunca se llegó a hacer. No sé si os pasó a vosotros, pero por un momento pensé que el Gámbito que iba a aparecer iba a ser Taylor Keats. El de X-Men origen esloveno. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando por esto? Por favor, una película con estos cuatro juntos. Chris Evans apareciendo en la película para revelarse no como una variante del Capitán América, sino de la entorcha humana de las películas de principios del 2000. Y el más importante, el traje amarillo de Lobezno incluye su característica máscara. Mi conclusión es que Deadpool y Lobezno, pese a sus fallos, es lo mejor que ha salido del MCU en mucho tiempo. Es como verse una película de Guardianes de la Galaxia, pero más bestia. No es lo mejor que el MCU ha sacado, pero desde luego le da mil vueltas a casi todo lo que ha estado sacando desde la fase 4. De la trilogía es, sin duda, la mejor. Pero como Spider-Man se encamina a casa, lo hace con trampas, a través de la nostalgia. Aún así, es una película bastante entretenida. Si os gustaron las anteriores películas de Deadpool y sois lo bastante viejunos como para recordar y apreciar las películas de Marvel de principios de este siglo, esta no os defraudará. Valoración final... ¡Y ME GUSTA! ¡Suscríbete al canal!